Taki, 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 Taki Quiere un besito o un naki Una puta como Naka Saki Y antes los motores cago a Saki En la discoteca Jenny Llegaron los ananaki no le pague El puri sobresale de tu traje Nos trajo pantisito pa' que el yen de no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ella se sabe Cuantas que no quiere pero...